pero mira, vamos a cogerlo, esto lo pelamos y pura carne se come, ay mira, delicioso hola amigos y amigas, bienvenido a un nuevo vídeo, no se dejan de suscribirse este, ahora para el almuerzo voy a preparar tucullu, pero en castellano es hongo este tiempo nomás se produce, en otros meses no hay entonces voy a preparar para el almuerzo y si, su cosita de esto se saca todavía lo que es encima lo va a pelar, lo vamos a lavar, todo eso todavía, este es rico, es como la carne, comestible se come con papa, con papa o con cancha a sus gustos se come ahorita mi mamá está cogiendo su coliflor para que vaya a vender después del almuerzo va a llevar aca abajita a vender niña está pasando ya cuando vendemos se pasa ¿ya estás pelando ya mami? sí, estoy pelando ya a ver cómo se pega ¿cómo se pega? no se pega no se pega este ya no se, ya pasó ya creo agarro otro hay secos también pues es seco está más seco ya creo ay ese sí, ese es tierno así se le pela ¿ves? quedó todo blanquito ah, ese blanquito se queda pues quedó espectacular calatito eso lo vas a cortar ¿no? ah, tenemos que picar todavía con cuchillo ¿ves? así se sale ¿ves? así se sale está bueno así está pasando ya creo es para que será bueno ¿cómo es? o sea, esto lo que hacen hongo patayarín es también lo hacen de esto nomás ¿no? de eso no de esto es otro tipo de hongo no, es ¿cómo se llama? de pino de pino hongo lo hacen ah, eso será pero este es otro tipo pero me han dicho que se hace también segundo se hace no sé no sé ¿qué cosa habían dicho? se hacen muchas cosas ahí también pero ese hongo dice que lo hacen haciendo secar en horno tenemos bastante para pelar nosotros lo hemos traído con su cola hace y levanta pues el suelo ya 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 y ahora estoy acabando ya ya acabó ya haciendo huellas ahí está ya lo peló con negritos, blanquitos ya lo sacó toda la cascarita ahora esto lo vamos a lavar lo vamos a picar y a cocinar ya, vamos vamos a hacer tarde de cocinar ya ahora voy a lavar esto ya esto lo está lavando ay ay y ahora voy a sacar el colador ya y ahora voy a sacar el colador ya ajá tiene que estar listo de bien este se vuelve un poquito nomás sí o no ajá es bastante ahí pero es como yuyu se reduce ay este se va a reducir en dos cucharaditas mamá ya y los dos eso nomás vamos a almorzar una cucharada para mí una cucharada para ti para nadie más ajá no hay cuantos mira su avita también sale en negro por el color que tiene será nuestra papita para el saltado de hongo ya está ya ya hervió ya se cocinó ya está ahí está mi mami ya lo está picando ya en cuadraditos así se pica pues el cuadradito después ya se agresa se lo echa si también se reduce total poquito se tuesta todavía con un poquito de aceite ajá también bota su propia agua no mami sí tiene tu propia agua pero poquito para que no se queme vamos a echar todavía ajá hasta que se caliente para que pueda botar su propia agua ajá ya después ya lo que bota con ese hierve un ratito ahí está bien picadito así está listo ahí está ya lo picamos ya ahí está ya lo picamos ya está bien picadito acá está la cancha ya lo tostamos ya para comer los que queremos con canchita y acá está la cebolla para heladresa ya está ya solo falta poner nuestro sartén ya estoy poniendo ya iyetos poniendo ya a ver sí ahorita la vamos a echar ya esta ahí está allá ya lo puso el sartén ahorita va a decir chastra ahí está jajajaja ay que graciosa cómo se aara hace cómo anda gorraci ahí está ya está ella cucito Y su salsita. Te rezo, contagiar a Magnetes. Peque, mamá, corre. Pa' poquito nomás, ¿no? ¿Cómo que va a reducir? Corre, corre, brisa, brisa. Y su salsita. Esa colita. Es suficiente, ¿no? Sí, sí. Es que va a ser apropiado. Ya está. Guáralo, pues. Así nomás los dejarán, ¿no? Ajá, ajá. Oye, ya está que suelte suavito. Ajá, está para lo que más lo vas. Ahí está. Cada vez más va secando y se va haciendo más poquito. De verdad, ¿no? Poquito, poco va bajando. Poquito, poco va bajando y cada vez más, más, más poquito. Aquí ya está hiriendo ya. La olla ya está bajando ya. Poco nomás ya tiene. Cuando seca agua vamos a echar aceite. Y ya después se dorará ya. Listo va a salir. Está hirviendo. Ahora ya se puede echar ya aceite. Ya está seco ya. Ya seco todo su agua. Aceite ya tiene que echar. Ya será, ¿no? Ajá, un poco lo más. Y este suficiente ya. Suficiente. Porque con eso no me va a... Va a tostar por lo siguiente. Ya no voy a dejar. Está poquitito nomás ya. Ya, con eso. Al estuadero. Yo también niña lo cogía, comía. Me gustaba, ¿eh? Bastante. Es rico. Pues, ¿para qué será bueno? ¿Qué tipo de...? Por eso usted también se ha aprendido. ¿Qué tipo de hongo será, pues? Es que una vez que solo se crece así en las chacras botadas nomás. Conocidas, en chacras conocidas nomás, ¿no? Y una vez al año nomás produce. Sí, una vez al año. Pero en conocidas, chacras nomás. Y nomás esto no lo encuentras. En cualquier sitio. Sí, pues. Así es. Ahí está. Ya se cocinó, ¿ya? Ya está ya. Vamos a ir, ¿ya? Vamos a ir, ¿ya? Mira, ya no hay nada. Mira que se redució. A una nada. Poquitito, poquitito. ¿Qué le está sirviendo? Ahí, qué rico. Y con cancha también. Parece como carnita, ¿no? Claro, po. Parece como... Parece sangrecita. Con canchita. Ajá. Ya está. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal? A ver. Con su tuc, yupé, papa nomás. Llevan. Delicioso, delicioso. Está ahí. Buena esa cena. Sí. Este así ya lo hacíamos antes también. La mayoría, ¿no? Sí. La mayoría, buscan, pues. Llevo, llevo. Está a prueba. Toma. Sí, pues ya probé ya. Qué delicioso. Más tienes que estar probando, comiendo, po. Yo voy a engordar ya, como ruso. Con eso no se engorda. Ruso de acá se fue gordito. Igual como ruso voy a estar. ¿Verdad? Sí. Vamos compartir esta comida de, este, tucuyú. Hongo. Hongo y tucuyú. O sea, en quechua es tucuyú. En castellano es hongo. Vamos compartir todo, amigas, amigos. Esta comida es bien rica, natural. Sí, pero no va a tocar ni una, nada. ¿Qué cosa? De abono. ¿Dónde que están los botados? Los chakras ahí, nomás ahí. Chao, chao. Gracias. Verde.